Hola, soy Caio Lamberti de Rock'n'Pop y de Más Vale Tarde y te voy a tirar un ranking de recomendados, ranking caprichoso porque bueno, en Córdoba hay muchísimo para ver y muchísimo para escuchar pero al menos estas son para mí las bandas que más me gustan y si tengo que armar un Top 5 esto es lo que iría y lo que sí o sí deberían escuchar Nina es una de las bandas que está muy buena realmente que tienen disco nuevo que lo sacaron hace poquito y si les gusta bailar y si les gusta el rock lo pueden escuchar también los Apollo Beat exactamente lo mismo una banda para bailar y para disfrutar Hipnótica, una banda pop de canciones realmente muy pero muy sensibles y que llegan al corazón de La Ribera con todo el funk y el soul y el pop que llega desde Villa María que pertenece a Discos del Bosque y que también es un bandón para cualquier fiesta y por último los Smoke Cellars la banda por ahí más rockera de todas las que te nombré las que mezclan un montón, un montón de cosas que realmente está muy pero muy buena para mí entonces Nina Apollo Beat, Hipnótica de La Ribera y los Smoke Cellars son las 5 bandas que sí o sí tenés que escuchar Amén grillos y los Smoke Cellars son las 2 canciones y los Cypress y losjskos son las 5 bandas que sí al final de todo el que se tenés quehic Gracias.